¿Quién es más inteligente, Donald Trump o el secretario de Estado de los Estados Unidos, Rex Tillerson? Es tal vez una pregunta que nadie se había formulado. Sin embargo, el magnate retó a Tillerson a hacerse un test de inteligencia para conocer la respuesta. Se trata de un tema que viene de meses atrás, cuando prensa estadounidense señaló que el jefe de la diplomacia de la nación americana habría llamado estúpido al presidente de Estados Unidos después de una reunión en julio en el Pentágono. La semana pasada, Tillerson en rueda de prensa se vio obligado a negar el informe donde supuestamente había agregado el calificativo al presidente y aseguró que no renunciaría a su cargo. Entre tanto, Trump habría asegurado que su nivel de conocimiento es superior al de Tillerson y sugirió comparar pruebas de coeficiente intelectual para demostrarlo. Sin embargo, la Casa Blanca intentó restar importancia al asunto. El presidente nunca insinuó que el secretario de Estado no fuera increíblemente inteligente. Él hizo una broma, no es nada más que eso. Señaló que no hay tensión y sin apuntar a ninguna prueba de coeficiente intelectual. Él tiene total confianza en el secretario de Estado. Tuvieron una gran visita esta mañana y están trabajando mano a mano para mover la agenda del presidente hacia adelante. Por ahora seguirán trabajando y Tillerson jugará un papel importante en la gira de Donald Trump por Asia en noviembre. Visitará Japón, Corea del Sur, China, Vietnam y Filipinas.